Buenos días pues hoy es lunes y estoy de descanso y voy a ir al mercadillo lo que voy a hacer que voy a grabar para qué podáis pasar un día conmigo espero que os guste ahora voy a desayunar y después saldré. Quiero ir también a Ikea ya estoy preparando mi café el café es el de Lidl y os tengo que decir que me gusta mucho yo también me gusta el café negro y fuerte y está buenísimo el café le sale hasta espumita mira bueno pues os enseño mi desayuno dos tostadas del pan pallet que os enseñe en el vídeo me las voy a poner con crema de cacahuete y con mermelada de naranja mira esta es la mermelada de naranja que hago yo y la hago de naranja agria está buenísima y mi café que mira que buena pinta tiene esto es café solo este es mi desayuno mira que buena pinta tiene la tostada con crema de cacahuete y mermelada de naranja voy a preparar una empanada y las quiero dejar la comida esa por si vengo tarde no voy a poner la receta entera os voy a decir los ingredientes que lleva aunque ya os lo dije el otro día en el vídeo puerro bacon y pollo voy a pochar un poquito el puerro y después ya le pondré el bacon y el pollo corto el pollo a trocito he cortado el bacon también os digo lo que la cantidad que le he puesto un sobrecito de 90 gramos de bacon que era lo que tenía 350 gramos de pollo y dos puerros ya está lista para meterla al horno y os la enseñaré cuando la saque mirad qué buena pinta tiene la empanada ahora lo que me queda es probarla ya os diré si ha quedado buena o no quiero que veáis la niebla que hace la que hace son las y media de la mañana y mirad la niebla madre mía no se ve nada ahora voy para el mercado y yo a ver si me compro algo si puedo grabaré que no lo creo no creo yo que me atreva a grabar pero bueno a ver bueno pues vamos para el mercadillo yo lo tengo muy cerquita de casa y mirad la niebla que hace voy andando y haciendo un poquito tengo a 10 minutos y acá está andando espero que haya algo puesto porque últimamente y hace mucho que no vengo pero dice que hay muy pocos puestos faltan un montón de puestos está casi todo vacío bueno pues nada vamos para casa y lo único que me he comprado son unos legis de estos de como imitando al cuero me sale ahora el nombre y y uno una horquillita espar pelo ahora las enseñaré la verdad que me han costado un euro cada una y son monísimas para una boda seguramente se van a poner negro pero por lo menos para para una puesta y yo tengo dos bodas este año así que por si acaso me hace falta me he comprado uno en color dorado y otro en plata cuando llegue a caso os lo enseño he encontrado unas botas que valían 15 euros y no me hacía mucha gracia así que para eso mejor me compro unas que bien maripá que valían 25 y me gustan mucho más es que con con la niebla y esto con la pandemia muchos puestos que no se ponen entonces no hay casi nada bueno he venido a casa por el coche y me voy a acercar a Ikea porque es temprano y todo el día me dará tiempo bueno como os he dicho vamos a entrar en Ikea tengo que comprar una cosilla y dentro no creo que os grabe porque me da un poco de corte si grabo algo ya lo pondré no 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 bueno pues os enseño lo que he comprado he comprado este carrito he comprado este carrito que cuando lo tenga montado os lo enseñaré compre esta flor de plástico la flor me costó 2,40 compre el farol que me costó 4 euros no tiene el precio pero bueno así compre el farol compre las velitas que me costaron 3 euros el carrito no sé si os lo he dicho pero me costó 12 euros esto lo he comprado para poner los zapatos esto vale me costó 1 euros cada uno me traje 3 me traje esto me traje esto para meter para colgarlo en la puerta del fregadero para poner en uno los estropajos y en otro poner el botecito de lavavajillas esto me lo traje me costó 1 euros y me traje esto también aquí para colgar las tazas en la cocina yo las tenia colgadas entonces le he comprado esto os enseño como tengo colgadas las tazas o donde la tengo lo que es en el escurreplato ahí tengo todos los enganchitos ya os digo antes los tenia de hierro y vi estos allí bueno y os voy a enseñar el carrito que me he traído de Ikea lo tengo igual en el baño y como aquí lo tengo todo un poco justo pues lo pensé digo bueno me puedo comprar este carrito y el carrito me ha costado 12 euros mira que mono esto ahora si no le pongo yo alguna tapita o algo por encima o un papel de estos de los que pega o un papel de estos de los que pega con cualquier adorno bueno pues os enseño lo que me he comprado en el mercadillo estas mallas que son tiene por dentro como un pelito así yo tengo una en burdeo y la verdad que abriga mucho yo tengo unas de unas mallas iguales pero son muy finitas y la verdad que me da un frio ponérmela entonces me he comprado estas y me han costado 5 euros y lo que os dije que me había comprado son estas horquillitas que se van a poner negras vamos, se van a poner negras seguro es que estas las guardo yo ahora mismo en una bolsa y para un día o una boda que tenga mirad que cosa más bonita son cuatro horquillitas y me han costado un euro las cuatro me las he traído en dorar y en platear hoy como estaba el día tan malo y había tan poca gente estarían deseando de vender porque vamos, no me digas tú a mi esto aunque se ponga negro ya os digo tampoco esto es una cosa que te la vayas a poner todos los días entonces para una boda te sirve por un euro bueno, ahora voy a hacerme las uñas no os voy a enseñar como me las hago porque ya eso os lo enseñe en otro video pero una vez que la tenga terminado os la enseñaré a ver como me ha quedado me compre el otro día un esmalte nuevo os lo voy a enseñar os enseño esto yo los esmaltes y esos que tenía antes eran de Aliexpress, de Amazon pero de Amazon de estos de los que te valen 11 euros 5 esmaltes entonces lo que he hecho que digo bueno pues mira lo que voy a hacer que cada mes me compro un esmalte de uñas como si yo me hiciera el semi permanente en algún otro sitio que me vale 10 euros y entonces pues me la compro y todos los meses una y ya está y me voy haciendo con pinturas más buenas y esto es de la marca Semilab que es muy buena o esto es la base y el Toscoa te sirve para las dos cosas porque claro esto lo vende o la base o el Toscoa por separado pero claro yo para una vez cada dos meses porque yo es la pica que me de de hacerme el esmaltado permanente pues no me voy a comprar la base y el Toscoa entonces comprándolo por separado vale no se si son 9 o 10 euros cada uno pero comprando las dos cosas juntas vale 12 euros esto me ha costado 12 euros y lo compro en una tienda de peluquería que hay aquí al lado de casa me he comprado esta el mes pasado me compré esta roja veis que bonito me lo compré para las navidades y ahora pues me he comprado este que es con el que me lo voy a pintar ahora es como un color bogambilla pues nada cuando esté terminado pues os lo enseñaré bueno y así me han quedado mis uñas tienen algunos fallitos pero bueno ya eso con el agua se quitará bueno pues antes de terminar os voy a enseñar mira resulta que mi hijo hace hace camisetas vamos pegatinas para camisetas para coches no se como se llama eso ¿no? pero bueno él lo hace entonces cuando yo estuve allí ahora pues le dije que me hiciera un par de dibujos para pegársela a las camisetas y ahora yo con la plancha se la pego él tiene su máquina para pegar las pegatinas y todo pero claro yo no la tengo entonces me he comprado dos camisetas de extradivario he comprado una blanca y una negra perfecta mirad os enseño aquí me ha quedado la negra y así la blanca ¿qué os parece? me ha costado la camiseta 6 euros hasta aquí mi blog espero que os haya gustado echa el día conmigo es la primera vez que hago un vídeo así aparte del de Reyes ya este en la calle no os puedo grabar dentro de los sitios o en el mercadillo o en el Ikea porque es que me da vergüenza me da vergüenza de ponerme a grabar porque como voy sola todavía si fuera con alguien pues me daría un poco menos de corte pero yendo sola me da un poco de vergüenza de ir grabando pero bueno al fin y todo espero que os haya gustado si os ha gustado dedito arriba por favor dedito arriba compartidlo con vuestros amigos vuestras amigas si no estáis suscritos ya sabéis suscribiros aquí abajo y le dais a la campanita para que Youtube os avise cada vez que yo subo un vídeo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!